A ver, siendo hoy día sábado 13 de mayo del 2017, se va a hacer una pequeña ilustración, un video, sobre cómo inició Águila Blanca. Y con esto quisiera también compartir una parte de la escritura que dice en Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, tenemos también como testigos de este hecho a los hermanos que están aquí presentes. Y este es la iglesia, lo físico, que cómo inició. Entre otras personas tenemos aquí a los hermanos Reina Torres de Milagro, el hermano Arcadio, que también va a ser testigo de este video, el hermano Charlie, de México, que también tenemos la oportunidad de tenerlo aquí, y el hermano Christian, Seas. Entonces, para esto vamos a preguntarle, a hacerle una pequeña historia con nuestro hermano Arcadio. Queremos saber cómo inició la iglesia Águila Blanca, ¿no? Pero anteriormente nos había especificado, nos había informado, que hagamos este video porque queremos conocer a ciencia cierta cómo es que inició esta iglesia. Entonces, las preguntas, ¿en qué lugar estamos exactamente ubicados? Estamos en el lugar Tumbes, Cacería de Lechubal, y este es el lugar más conocido como el Gran Seibo. Ya. Iniciaron aquí en esta iglesia los primeros cultos, ¿verdad? Sí, así es. Ya. Nos va a informar también un poquito de quiénes empezaron aquí los cultos. Nos podría informar los hermanos, los que iniciaron a hacer, porque me supongo que también deben haber hecho un esfuerzo, un sacrificio para esto. Sí, pero, bueno, los que empezaron hasta ahorita, ¿no? Están el pastor, que es el hermano Mancio, el diácono hermano Eugenio Galarza, quien le habla, es el, ¿cómo se llama? El encargado de, ¿cómo se llama? La construcción. No, de la economía. De la economía. El tesorero. El tesorero. Ya. Y luego, pues, los demás hermanos ya están ahí, están el hermano Santos, que todavía está también, hermano Gerson, pues, son la música, pues, con una sola guitarra tocando. Empezamos acá con, todo, con lámparas de humo, luego después fuimos avanzando a un pequeño motor, al comienzo hasta con velas, ahí se eran los cultos, con lámparas de humo, porque aquí no teníamos energía, no teníamos agua, no teníamos servicios higiénicos, el lugar era muy estrecho, entonces todos los hermanos que estaban aquí, este, no, no, vimos, no había la, el, cómo, este, avanzar más en la obra, no, sin pensar que esta obra iba a avanzar cada día más, no, y luego, pues, lo enseñamos hermanos, ¿qué hacemos acá? No tenemos espacio, porque incluso los vecinos no nos querían dar más espacio del terreno para hacer servicios higiénicos, o para hacer, este, una casa más para los hermanos, entonces, se tomó la decisión de irnos a Pueblo Nuevo, donde estamos hoy día. ¿Y a dónde ahora? Y eso empezó el año 2003, como iglesia, fuimos constituidos el 23 de octubre de 2003, ahí empezamos, aquí como iglesia ya constituida. Entonces, con estos antecedentes queremos, pues, ver a los testigos, queremos escuchar qué piensan, o sea, que qué hay en vuestros corazones, ¿no?, sabiendo de que la palabra, y cómo va llegando, primero con el hermano Cristian. Bueno, pues, es un placer haber conocido, o sea, ¿dónde empezó realmente la palabra manifestarse? O sea, en corazones, vemos que la palabra no habita en templos hechos de manos, sino que vemos que la palabra cielo y tierra pasarán, vemos que esto está deshabitado, pero la palabra no deja de ser, no deja de ser protagonista en los corazones humanos. O sea, ver cómo la manera que empezó la palabra, vemos que la escritura dice que siempre va la palabra de luz en luz, de aurora en aurora, o sea, no se va a quedar en lo que estaban, como dice nuestro hermano, que empezaron de una manera tan, tan desastrosa, o sea, una manera tan, parece que no servía de nada lo que estaban haciendo, pero vemos que la palabra sí tiene, sí tiene efectos, sí tiene resultados, sí tiene algo que realmente vivifica el corazón de los humanos, que no se puede quedar tranquilo, siempre va a avanzar y avanzar. Amén. O sea, ver un gusto que la palabra sí tiene efecto en las personas. Amén, amén. Usted, mi hermano, ¿cuál es su idea? ¿Qué siente en su corazón? Que ahora que ha empezado a recibir la palabra viviente, la palabra el 100% real. Uy, pues es algo como increíble, ¿no? En cuanto, bueno, vemos el lugar en donde se reunían, bueno, o sea, comparando el lugar donde ahorita se están reuniendo, pues es algo espectacular. No sé cómo, en qué palabras mencionarlo, pues, entonces, este, es algo que, increíble, pues, o sea, vemos también que, ahora en el tiempo del profeta también, este, cuando él compró, él dice que donde habían comprado un terreno, que nadie creía que eso se iba a construir, pues, o sea, era un pantano, pero ellos no se dejaron ya por lo que les decían, sino ellos siguieron, continuaron y hasta que hicieron la iglesia, ¿no? Hasta que hicieron la iglesia y, bueno, hasta la fecha todavía existe, ¿verdad? Pero sabemos que no es por el esfuerzo de, ¿cómo por así decir? Por la fuerza de uno, pues, sino que realmente es la fuerza de Dios. Si no fuera por él, pues, no obtendría nada de esto, pues. Entonces, este, pues, es algo increíble y realmente, este, pues, esto más que nada a uno le empuja más, pues, porque uno a veces teniéndolo todo, no lo sabe valorar, pero esto a uno le empuja, como que es para uno, es como una exhortación, pues, para seguir adelante. Vamos también a preguntarle a la hermana Reina Torres, a ver qué, cuál es su opinión, qué piensa en su corazón. Bien, es grato conocer cómo se inició Águila Blanca con la ayuda y el apoyo de pocos hermanos y vemos que Dios siempre es la luz y el camino que nosotros tenemos que seguir es a él. Y vemos que Águila Blanca no es de cuatro cristianos o hermanos, sino que Dios va llamando más y más y más cristianos, ¿no? Los verdaderos se quedarán con él porque la palabra es la verdad y Dios es verdad. Entonces, esto no se queda aquí, entre cuatro personas, sino que en el corazón de muchas personas. Ya, por último, mis hermanos que estamos aquí unidos, quisiera una idea, un testimonio, porque este videíto va a salir a los que van a observar, ¿no? ¿Qué les decimos a aquellos hermanos que a lo mejor estarán por distintos lugares? En esos lugares a lo mejor está llegando la palabra, pero a veces no podemos captarla bien. ¿Qué podemos decir? ¿Alguien que nos puede culminar con este video? Bueno, yo me quería decir, ¿no? Lo que el profeta dijo cuando ellos empezaron con el tabernáculo, que muchos de los taxistas decían que eso terminaría siendo un taller. Igual nos llegan a nosotros acá, acá ellos van a caer, ellos nos van a avanzar esos un poco más y termina todo. Pero gracias a Dios seguimos avanzando. Amén, amén, hermano. ¿Alguien más que puede testificar algo? Lo que le puedo decir, o sea, a los que están escuchando, de que podemos decir que Dios no habita en cuatro paredes, sino en templos humanos, como podemos ver, o sea, esto puede pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Sí, así es, amén. ¿Alguien más? ¿Continamos? ¿No? Ya, entonces con este video como testimonio, como evidencias de águila blanca, estamos pues presentando aquí una vez más, ¿no? Con este video. Hasta aquí todo lo que podemos testificar. Gracias. Gracias. Gracias.